Es una oportunidad única que me toca estar al frente del equipo y con las mejores expectativas hemos trabajado muy bien, hemos quedado muy conformes con todo el cuerpo técnico, con los profes, con todos los jugadores porque se han preparado muy bien para llegar de la mejor manera a este partido. Como dijimos desde el principio, es mantener una continuidad del trabajo que veníamos haciendo con Ricardo y a partir que fueron pasando los entrenamientos, los partidos, uno le va agregando cosas de uno, ajustando, corrigiendo, todo para que el equipo siga creciendo y mejorando, pero básicamente es una idea similar a lo que venían haciendo. Nos tocó Arsenal, Gustavo Alfaro es el entrenador, como dije antes, con mucha experiencia, con mucha experiencia en el fútbol, no solamente en esta clase de partido, que le ha tocado disputar varias veces, pero no, particularmente me gusta, estoy contento, un poco ansioso porque es mi debut como entrenador, pero me gusta este desafío, que es mi debut, arrancar con el pie derecho o con un título, no solamente para mí, sino para el equipo. Va a crecer mucho más, así que es muy importante, los jugadores lo saben, Es un envión anímico y va a fortalecer el equipo de una manera muy importante Así que esperemos que la cosa se haga bien porque de cara a lo que viene a nosotros nos puede beneficiar mucho